En el sector automotriz, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, representa un peligro para la industria, según un reporte de Natixis Global Asset Management. Las políticas del magnate neoyorquino representan incertidumbre debido a los posibles cambios en la demanda de los automóviles, el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los cambios en las regulaciones de la industria. En segundo lugar, queda el aspecto macroeconómico. Desde hace ya algún tiempo ha aumentado la perspectiva de que las ventas de los automóviles se han estancado. Entonces, bajo esta idea, la administración de Trump presentaría más incógnitas que conducirían a la volatilidad en el mercado y perjudicarían la confianza en el consumidor. También estaría afectado el comercio por los aranceles a los vehículos exportados de México hacia Estados Unidos. Esto porque la presidencia de Trump reduciría el ritmo de la migración de México para la producción de los vehículos y autopartes destinados al vecino del norte. Y aunque para los fabricantes de los equipos operativos, un acuerdo entre Trump y el Congreso podrían aliviar las regulaciones relacionadas con la economía del combustible, si prorrogan el plazo podrían aliviar la investigación de los flujos de salida del gasto de capital. Y ahora, independientemente de lo que ocurra en Washington, la base de la oferta mundial continúa consolidándose. Además, las megatendencias como la conducción autónoma, las características de seguridad activa y también la reducción del peso, la depreciación del peso podrían seguir siendo favorables para la industria, según Natixis Global Asset Management. Ayer inició el foro urbano...